Con el llamado a la unidad y ejecutar un trabajo mancomunado, inició el acto de entrega de reconocimientos a las nuevas autoridades de la provincia de Imbabura por parte de la gobernación. Hoy, en los albores de una nueva y prometedora administración de los GAS, podemos aunar esfuerzos para satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad. Carlos Zamora, gobernador de Imbabura, manifestó que es tiempo de compartir un diálogo provincial, dejando a un lado las banderas políticas y generando una unión para el progreso de este territorio. Hacer un compromiso, hacer una promesa de trabajar juntos. Yo les pido a los candidatos que antes fueron, a los candidatos de ayer y a las autoridades de hoy, pongámonos la camiseta de la ciudad y de la provincia, pongámonos la camiseta de los gobiernos parroquiales. El pasado está allá. Que la historia y el tiempo juzgue lo que cada uno de los seres humanos hacemos acá. Seguidamente se realizó la entrega de los reconocimientos a los alcaldes y alcaldesa y presidentes de los GAS parroquiales. Unámonos nuevamente la familia Imbabureña, las autoridades que ustedes están en esas funciones gracias a la voluntad popular. Demos ese ejemplo de trabajo, pero de ese trabajo íntegro, honesto en beneficio de las comunidades, de los recintos, de las parroquias, de nuestros cantones, de nuestra provincia. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, estar integrados. Trabajemos en equipo. En representación de los alcaldes, Rolando López, personero municipal de Antonio Ante, mencionó que asumen este reto con responsabilidad para sumar esfuerzos en beneficio de cada uno de los cantones. Este reconocimiento, que es un símbolo para todos y cada uno de nosotros, para empezar con pie derecho las funciones para las cuales hemos sido encomendados. Yo creo que como alcaldesa, como alcaldes de esta provincia, el primer reto que tenemos que hacer es el clamor ciudadano, trabajar mancomunadamente. Ya es momento que por vez primera los seis cantones de nuestra provincia se unan y trabajemos en proyectos mancomunados. Por otro lado, Ana Carrillo, presidenta del GAT Parroquial de la Esperanza, expresó que espera que este reconocimiento se cristalice en hechos. Quisiéramos decirles que tenemos aquel compromiso de que podamos articular cada uno de los trabajos de nuestros territorios rurales desarrollados dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de nuestras parroquias, en conjunto con los gobiernos cantonales, provinciales. Que aquellas personas que están en nuestros territorios parroquiales, que son los tenientes políticos, que vienen nombrados de su autoridad, sean personas de nuestra parroquia de la Esperanza y sean personas que a lo mejor puedan llegar a ser nombrados en un consenso con cada uno de los presidentes de los gobiernos parroquiales. Con cámaras de Edi Mafla para TVN Canal, Eliana España.